Señoras y señores, ¡Elvando Géñez y Dagmar Ducek! ¿Cómo estás? Buenas noches. Por fin los tengo por acá. Así es, bueno, siempre hemos querido estar acá. Tú no querías. No, jamás, por favor. Qué lindo tenerlos acá. Bienvenida. El placer es nuestro. Producí bien Dagmar. Dagmar. ¿Cómo? Dagmar. 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 ¿Cómo hizo al principio usted? Lo que pasa es que, mira, hacen lo que quieren con su nombre. Ella es lo que quiere, ¿no? Sí, sí, una vez han dicho Batman. La gente hace lo que quiere con mi nombre. Déjame el nombre oficial. Dagmar. D-A-G-M-A-R. Eso dije Dagmar. Dagmar Dunchem. Así se dice. Originalmente se dice así. Dagmar Dunchem. Pero es muy complicado. No quiero aprender. No vamos a avanzar el programa hasta que usted lo sabe decir bien. Sí, sí, Dagmar Dunchem. Dagmar Dunchem. No. Es que la U tiene una diéresis, entonces dice Ahí está No, no es Más o menos Más o menos Como coche de bambino Entonces vamos a hacerlo así ¿Cómo estás, Dagmar Nujem? Estoy muy bien, estoy feliz Bienvenida al programa Dagmar Nujem Yáñez Vengan a sentarse por favor Tenemos esta noche Dos grandes de la música y además La música unió a dos países en todos los sentidos Gracias, Dagmar No la empuje así Aquí por favor Muchas gracias Bueno, ¿te parece si empezamos con la dama, Eduardo? Claro que sí, la dama primero ¿A qué edad llegaste a Bolivia por primera vez? A mis seis años A tus seis años ¿Te fuiste a Alemania después? Quedé de los seis hasta los quince Porque mi papá era pastor de la iglesia luterana de habla alemana en La Paz ¿En La Paz? Sí ¿Y luego retornaste a Bolivia por qué? ¿Cómo fue eso? Es que no me acostumbré nunca más en Alemania Y retorné después de sacar mi bachillerato para estudiar medicina en La Paz ¿Y por qué? O sea, ¿qué era lo que extrañabas más? ¿La gente? ¿La música? Todo Todo Yo amo este país Este país me ha cautivado ¡Qué lindo! Es un país que, bueno, estoy en Alemania y no me siento como si estuviera en casa Pero todo este tiempo que viviste en Alemania cuando eras jovencita y todo ese momento de los quince años y todo ¿Mi tierra natal no te gustaba? No, mi tierra natal Bolivia me la amaba ¡Ah! ¡Me encanta! Hay una cosa que estuvimos analizando Se podría decir que Dagmar es la única alemana en el mundo que canta cueca, taquirari, guayo, morenada ¿Te sentís así? ¿Qué tal? Totalmente, totalmente Yo me he nacionalizado boliviana e incluso he perdido la nacionalidad alemana por nacionalizarme boliviana ¿No te arrepentís de eso? No, he recuperado, tengo las dos ahora, pero la verdad es que quería siempre la boliviana Sí, o sea que estamos acá hablando entre bolivianos Totalmente ¡Qué lindo! Ahora este forro es importado Es importado, claro Porque el corazón es totalmente moreno Ahora podemos decir que en Alemania somos altos, rubios y hablamos alemán ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Qué bárbaro! ¡Qué historia linda! Bueno, ahora voy a entrar a la historia de amor, pero bueno, mi amigo Eduardo Estábamos leyendo el currículum de usted, ocho años tocando con Proyección en los años 90 con Yuri Ortuño y después nueve años con los Carca Así es, así es mi hermano ¿Cómo pasa esto? Mira, la verdad que, bueno, yo he empezado desde los siete años ¿No? Tocando, haciendo música Haciendo música, mi padre, mi señor padre, que tenía un grupo en Potosí, se llamaban Los Pachechos Él me inculcó a tocar la guitarra y, bueno, posteriormente Rafael Arias es uno de los mejores guitaristas que tenemos en Bolivia, que es integrante del grupo Xavi Andina Él también me encaminó en esto de la guitarra y, bueno, poco a poco, a medida que iban pasando los años A mis 14 años llegué a integrar el grupo Proyección ¿Con el maestro? Con el maestro Yuri Ortuño, Laúl Muriel, Miguel Mengoa y Orlando Jiménez Tenemos una fotografía para que usted nos diga cuándo, dónde y qué año, a ver si recuerda A ver, a ver Miren esta fotografía Bueno, esta foto es con el grupo de mi papá El año 1982 Es el grupo Los Pachechos El que está grabando la guitarra es mi padre y el que está sentado soy yo El del acordeón es Don Poli Frías Oscar Saavedra, el doctor Armando Paz Navarro y el doctor Toto Tavera El grupo Los Pachechos de la ciudad de Potosí Los Pachechos Y él era la mascotita Él era la mascotita, el más chiquitito Sí, así es mi hermano Tenemos otra, mira esa foto Esa foto es el año 87, 88 más o menos con Rafael Arias Mi segundo maestro en guitarra Y si él me está viendo, un gran abrazo para él Justamente hicimos un concierto en Potosí, en el Paranifo Universitario ¿Año cuánto? En el 1987 Un año antes de que me vaya a proyección ¿Y esta foto? Esa foto es con proyección justamente en el Teatro Tesla En la ciudad de La Paz Cuando existía todavía ese teatro Ahí estamos con Miguel Mengoa, Yuri Ortuño, Raúl Muriel y mi persona Y Orlando Jiménez Oye, qué increíble vivir tantas cosas Y cómo ha evolucionado el mundo Cómo ha cambiado la música Antes pues era al instrumento, como se dice Exacto Las grabaciones, todo ha evolucionado Sí, sí, sabes que era tan interesante Eso es una radio en Nueva York Ya a color la foto Sí, sí Bueno, tampoco somos tan bien A color el pelo también Exacto Exacto Me ríe Dagmar Lo único, lo único Es parte de la vida pues Mira, ya yo estoy ganando Sí, ya estás queriendo usar Me está saliendo cabello negro Me está saliendo cabello negro Y ahí está Esa foto es con carcas Con los carcas Sí, ahí estamos Elmer, Gastón, Gonzalo Ese año ha habido el 94, 95 Y eso es en un viaje que hicimos a Chile Y estábamos volviendo de Chile Entre Tambo Quemado y Chile Ya Entonces decidimos tomar unas fotitos ¿Cómo menos qué año? El 94, 95, algo así fue ¿Ya existía esta dama en su vida? Estábamos, no, todavía no No, en su vida no Pero nos encontrábamos en los escenarios En los escenarios Así es, así es ¿Dónde fue la primera vez que se vieron? Ay ¡Ese suspiro! ¡Pero hombre! Sí, claro Yo la primera vez que la vi allá fue en la Peña Los Escudos, en La Paz ¿En La Paz? Sí, justamente cuando nosotros llegábamos a La Paz Íbamos con el grupo Proyección Ella cantaba sola, era solista Bueno, ella tenía su vida en esa época Yo también tenía la mía Pero siempre quedaba esa admiración Más que todo Primero, artísticamente Porque yo veía batallando una mujer sola Cantando, es una peña Y decía, pucha ¿Y cómo lo hacía? Además, imponente, ¿no? Claro que sí Sí, daba miedo Me daba miedo acercarme ¿Te daba miedo? ¿Te intimidaba? Sí, sí, sí Me daba miedo acercarme y decirle, hola ¿Y hablabas bien español o tenías problemita con él? No, pues como crecí aquí, en realidad Yo siempre hablaba bien el castellano Me dijeron que hasta bailaba morenada usted ¿Cierto? En La Paz Mira, yo estuve años en Alemania para hacer una especialidad Y decidí volver a Bolivia porque no soportaba vivir allá Me quitaba la energía Y ahí tenía siempre la ilusión de vestir de chola algún día Y una amiga me dice Oye, ¿por qué no quieres integrar la fraternidad de Humana Campis? Taipi Humana Campis En la gran fraternidad rosas de viacha, juventud de los legítimos Es eso que estamos viendo Mirá Y así te subías al escenario con trajecitos de chola Alguna vez, alguna vez Es que es complicado vestir de chola No es así nomás un ratito Más rápido uno se pone esto Además que cuesta, ¿no? Yo me fui un día por ahí por el mercado en La Paz Pensando que iba a ser fácil ¿Viste que hay un mercado donde te venden los trajecitos? Tienes que ponerte un montón de cosas Uy, sí, sí, sí No es fácil También te tienes que poner Y también Había sido la ropa más cara Es cara la ropa Es claro que vestir con ropa de marca Es caro estar de chola Así es Y es caro tener también No, no, no No, no No, no le malinterprete Es caro tener también el vestuario del barro Yo lo dejo, así es No, yo no lo hice Sí, no puedo Está bueno Es que yo soy su chola ¡Qué! No, 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 pero lo agastaremos Es mi chola bon ¿Cómo? Mi chola bon ¿Mi chola bon? Mi chola bon De la gente 007 ¿Cierto? Ah, bien de cerca Claro, claro Como este afuera, todo eso Es detective, es detective No me diga que le andas siguiendo los pasos También, también No, no Yo soy chola litrera Porque soy tamaño familiar Tamaño familiar Sí, de dos litros ¿Qué años se conocieron entonces? Bueno, nos acercamos Porque ya nos conocíamos El 2010 Yo lo invité a él para una grabación Pero sin intenciones, la verdad Ya lo tenía entre ojos No sé ¿Cuál fue el momento en que dijiste Este Eduardito, este narizóncito así? Me gusta ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Vamos a poner de costado Y a ver ¿Quién es el estuche de qué? ¿Quién tiene más grande El naso? ¿Usted que está de jurado ahí? ¿Quién es el estuche? Es igual ¿Quién? No, los dos son casi iguales La formita es un poco diferente Claro, es más aguileño Para mí es un placer tenerlo Primero porque usted inspira mucha buena energía Igualmente Y me encanta que una ciudadana alemana Natalmente o nacida en Alemania Se haya enamorado de este país Eso dice el porqué de muchos extranjeros Que vienen a nuestro país y se enamoran ¿No es cierto? Creo que mi Yo debo tener una misión en la vida Hacer que los bolivianos valoren más lo que tienen Porque muchos bolivianos no valoran lo que tienen aquí Cuesta mucho Sí, mucha gente dice Hay que irse a Estados Unidos, Europa, lo que sea Todo es mejor allá Pero no, aquí es más lindo Es más lindo Es más lindo Necesito que vendamos un poquito el char Que están preparando conciertos Están haciendo presentaciones Porque yo sé que ahorita es complicado Pero ¿Hay presentaciones futuras? Bueno, más que todo Hay una presentación de un nuevo trabajo que hemos hecho Que consiste en Que consiste en un disco de 12 canciones 13 canciones Que en realidad son música nacional Música internacional Latinoamericana Latinoamericana en este caso Son canciones muy lindas Algunas composiciones nuestras Y algunas composiciones de grandes De grandes compositores Entonces estamos queriendo presentar eso En el tiempo de la pandemia no lo pudimos hacer Tú sabes que se nos ha truncado mucho A todos los colegas seguramente Pero ya tenemos la oportunidad de hacerlo Entonces estamos felices por presentar Y felices de estar acá Hemos querido traerlo Pero te lo hemos traído Los anteriores Ay, mirá Ya empezaron los adultos Tempranito Guau Mirá los discos Un obsequio para ti Querido hermano Muchas gracias A los dos Gracias ¿Dónde lo puede conseguir? La gente es importante Tener esto Este material Está en Discolandia ¿Existe Discolandia todavía? Sí, sí, sí Sí, sí Todavía Porque ahora uno se ayuda Con Whatsapp Con esas cosas También en las redes sociales Pueden encontrar O sea, tenemos una página ¿Cómo se llama? Dagmar Dunchen y Eduardo Yañez ¿Y por qué primero? Porque soy dama Eso Sí, señor Qué pregunta tonta Señoras y señores Recién empieza esta noche Con nuestros invitados De lujo y de honor Gracias Dos bolivianos Una que tiene el pelito así Como el sol Pero se cree más boliviana Que cualquiera Y usted es un boliviano maestro Que nos ha regalado tanto Con su música Gracias, mi hermano Bueno, como siempre No paramos Conectados a las redes sociales En el Facebook Invitados de lujo Y me preguntan ¿Vos me vas a preguntar cosas? Y yo le digo Preguntame vos Si querés ¿Qué me querés preguntar? ¿Cómo se dice? Salud en húngaro ¿Salud en húngaro? Sí Eh, no sé Bueno, listo Imposible Es difícil A ver Lo que pasa es que cuando llegaron Me dice ¿De dónde es tu apellido? Y todo Mi apellido es húngaro Pero hasta llegó a un lado Pero hasta ahí No, no, no No llega más Yo quiero saber ¿Cuándo? ¿Qué es tu amor? Por la música Y también Tengo entendido Que tocabas guitarra ¿No? Sí ¿Empezaste aquí? ¿Cómo fue? ¿A qué edad? Yo llegué a mis seis años Y escuché los primeros discos De música andina Y ya me tocaron el corazón Y a los dos Y a los dos Empecé a tocar guitarra Y ahí Yo siempre quería tocar música nacional Mis papás querían que haga música clásica Pero yo le pedí a la profesora Que me enseñara ¿Y tu padre eran músicos? Bueno, ellos siempre han sido músicos aficionados ¿No? Pero lo hacían muy bien Y podría decir cuál es el estilo que más te gusta O te cuesta responder eso Como hay tantos estilos O sea, Bolivia tiene En mi país hay solo dos estilos La Polka y la Guarani Y para de contar Aquí tienen una variedad musical impresionante Bueno, yo soy muy amante de la música criolla Pero admiro muchísimo la música andina Que son los vientos con los bombos Música autóctona Música autóctona Es algo que te entra con mucha energía Con mucha fuerza Es que tiene un sonido místico O sea, nosotros hemos tenido la virtud La suerte de tener aquí a varios colegas de ustedes míos también Y es tremendo O sea, la verdad que el folcló boliviano es increíble A ver, quiero verlo Cuando están ahí en la peña Cuando estamos de vuelta Por si acaso país bolivia entera ¿Cómo bailan cuando están? ¿Se puede un tejido? No baila No baila Te cuento que no me gusta bailar ¿No te gusta bailar? La verdad que no Me gusta bailar en boca de la gente No te quiero presionar Pero 12 millones de personas alrededor Te están viendo en este momento Y están viendo un programa muy lindo Donde se ven artistas bolivianos Que acá hacen lo que no les gusta hacer Entonces hagámoslo, mi hermano Hay que hacerlo, hermano Todo por la gente Yo más que todo es por vos No es por mí ni por el show Es porque acá los miedos hay que vencer Excelente Y mucho más al lado de una mujer tan hermosa como la tuya Con todo respeto, cariño Ponele música A mí no me gusta hacer estas cosas Porque me gusta incomodar a la gente Yo quiero verlo bailar al barrito Y la gente también Una lenta Una lenta Ahí está Esa está lenta Un aplauso, señores Yo creo que lo intimida todavía Años después lo sigue intimidando Pero Dagmar, no es nomás amuzar del tímido Usted bailó morenada Si Si yo le pongo una morenada un poquito Qué rueda Dale Sí Sí Mirámos Tenemos por el lado Mirá, Dagmar ¡Bienso! ¡Bienso! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Que viva Alemania! ¡Bienso! 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 ¡Me hay encantado! ¿Cómo no sabíamos esto? ¿Le traíamos un trajecito de chola? ¡Mira! ¡Mira si de verdad! ¿No las debe? No me entra pues O sea, yo tengo que ponerme los que yo me hago hacer Si me traes cualquiera no me entra Claro No cualquiera Oye, ahora que estamos este Viene el momento íntimo En redes sociales todo está permitido Claro Más que en el vivo Sí señor ¿Quién dijo te amo primero? ¿Usted? Sí, sí Yo me enamoré primero Usted se enamoró primero ¿Usted le costó más? Sí, estaba saliendo de una relación un poco difícil Tóxica Y él vino como su agua oxigenada A limpiar Sí, él realmente me conquistó Qué lindo Qué lindo Qué se dicen de apodo De cariñito Tienen ¿Viste que ahora te dicen gordo? Sí, yo le digo mi chiquitita ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Yo soy su chiquitita No, claro Mi chiquitita Es como a Bruno ¿Y usted qué le dice? Hay que ser más creativa La verdad es que digo eso No voy a inventarme nada ahora Hoy pueden hacer un apodo, ¿no? Claro Debería Pero siempre hay algo Mírelo como nunca antes lo vio Como que se estuviera viendo por primera vez Obviamente ya hay el gusto, el amor, no la historia Cotonetito No, él quiere que le diga papi Pero no me gusta Papi, está lindo No, yo solo tengo un papá Es común también No, pero No, además solo tengo No, es común, sí, sí Creo que no está entendiendo Debe ser por el problema del lenguaje Usted Usted tiene un papá Y ese es su papá Claro Claro Esto está el papá Dios Y está el papá procreador Él quiere que usted sea Que usted le diga papi Eso ¿Por qué no me dices cotonetito? Es que sabes que No, no Estamos hablando sobre la cerveza Porque bueno Ahí viene nuestra hamburguesa Gracias, Monsa Muchas gracias Oye, ¿es verdad eso de que los alemanes toman mucha cerveza? Sí ¿Les gusta? Les gusta, les gusta mucho Gracias Y la otra pregunta ¿Es verdad que toman natural? O sea, a temperatura, no frío No, no, no Eso es mentira Eso es mentira ¿Puedo abrir? Sí, pero por supuesto Salud, mi hermano A ver, salud, salud, salud 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 Una alemana catando una cerveza brasileña Lo que pasa es que no tengo con qué brindar Porque se dieron cuenta ustedes que Ronico no nos da a nosotros burguesas, ¿no? ¿Entendés? Entonces, oye Tengo el papá de un amigo que se toma tres cervezas al día ley, alemana Eso es como una cultura de los alemanes Es que es salud Gracias, gordo En Alemania también es parte de la cultura Claro Pero no Ah, no es para mí eso No Viste, cómo me hace bullying Lo que no hay que hacer es pasarse de las tres Claro ¿No? Porque las tres son salud De las tres de la mañana A mí me encantaría con María Porque usted está trabajando, David Ah ¿Y vos qué estás haciendo? Yo lo hago esto Y no es que O sea, sí me gusta Invita un poco, claro Pero esto es trabajo para mí Claro Yo no quiero a él meterlo en mi trabajo Exacto Entonces, te voy a invitar un poquito ¿Sabes dónde te vas a ir después? No hable así Al amiguito no Salud por esta pareja Salud por esta pareja maravillosa Salud 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 Un placer haberlos conocido Estamos llegando ya a la parte del final El último bloque No se lo pierdan Nos van a regalar una canción Cita final Claro que sí Con todo gusto, mi hermano Y espero que vuelvan pronto Porque este programa se puede volver Oh, qué lindo Lo que no se puede es volver uno por uno Lo que no pueden es volver uno por uno Ah, no, no, no Jamás Siempre juntos Siempre juntos Siempre juntos Siempre juntos Cierto Al cotonetito me lo trae Yo la traigo a la chiquitita Porque está su chiquito Por delante la traigo Vuelvan a su televisión Seguimos 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 Usted me va a volver Amigos Siempre te voy a ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!